Los leopardos son asombrosamente fuertes, son libra por libra los más fuertes de los grandes felinos. Pueden trepar a los árboles incluso cuando llevan presas pesadas y a menudo eligen descansar en las ramas de los árboles durante el día. Una de las razones por las que los leopardos a veces suben a sus presas a los árboles es para asegurarse que los leones o las hienas no puedan robarlas. Los leopardos son famosos por su agilidad, corren hasta 58 kilómetros por hora y pueden saltar 6 metros horizontalmente y 3 metros verticalmente. También son nadadores muy hábiles. Cuando se trata de cazar comida, estos grandes felinos saben lo que hacen. Cuando un leopardo detecta una posible comida, se acerca con las piernas dobladas y la cabeza agacha para no ser visto. Luego acecha a su presa con cuidado y en silencio, hasta que esté entre 5 y 10 metros de alcance. Luego el leopardo se lanza hacia adelante y derriba a su víctima con un mordisco en la garganta. Cabe destacar que el leopardo es uno de los animales más ágiles que existen en el mundo. Este leopardo realiza un increíble salto para cazar a este escurridizo mono. El leopardo puede acechar a su presa a largas distancias o puede esperar pacientemente en una posición de tipo emboscada si sabe que su presa se está acercando. La técnica de caza del leopardo consiste en buscar a su presa. Se lanzan hacia adelante y usan sus garras perforantes en forma de gancho, para hacer que su presa no pueda escapar. El golpe mortal final proviene de los dientes afilados y fuertes del felino. Estos dientes muerden directamente en la nuca de la presa o en la garganta. Estos dientes muerden directamente en la garganta. Estos dientes muerden directamente en la garganta.